Y bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren bien el día de hoy, continuamos con el FIFA, continuamos con modo carrera, claro que sí, con el poderoso Puebla, vamos en primer lugar en la tabla general, considerando que llevamos cuatro partidos en la competencia, vamos contra el Chivas a ver qué tal nos va, bienvenidos todos, espero que se suscriban, ya somos mil suscriptores ya, fue largo el tiempo. Ahí está la tabla, le sigue América, Cruz Azul y el Atlético San Luis como los cuatro mejores, considerando que llevamos son cuatro partidos. Ormeño, Martínez, muy bien, ole papá, tírale, 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 sin miedo, sin miedo, falta señores. Ok, recibe la, bien, vámonos para el tiro de esquina. Hijo, otro tiro de esquina, vamos a ver. Ahí, 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 ahí. No, llegó puro del Chivas. Mira, ah, uy, sí. No. Ok, va el contraataque del Chivas. ¿A dónde? Viene en el recorte. Hizo, eso, papá. Otro. Mira, va entrando. Y no, no puede ser. Y ahí está, pueden aprovechar ahora desde el corner, es la gran pregunta. Y con elegancia, revienta la pelota. Ahí se viene el disparo. Y ahí está. Y ahí está. Salvadísima. La pelota. Absurda pérdida de pelota. Trae más, trae más el Puebla, eh. Trae mucho más rendimiento que el, que el, las Chivas. Bien, gol. De ormeños, señores. Eso es todo. Vamos a la repetición. Hombre, trae más garra el Puebla, eh. Ok, ok, va para adelante. No hay que dejar que lleguen a más del medio campo. Aguanten, aguanten. Uy, casi se la quitamos, Airam. Terce. Ahí lo tienen, pase el corto, lindo, juego. Uy. Nada, falló. Vamos, eso, pásala, pásala. Contrólala. No hay prisa, ya no hay prisa. Estamos metiendo presión por diferencia de gol. Eso, quítese. Vámonos. Ole. Bien, nada más. Ole. Ole. Vámonos. Ahí ya corrimos. Ok, ok. Provocó. Saque de banda. A ver. Sí. Uy, qué buena. Hijo. A bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Ya te vi? Sí. No puede ser, me estorbó el defensa. ¡Eso, golazo! Ormeño va pal. Fue doblete de Ormeño hasta ahorita. Vamos a ver si podemos hacer el hot-trick. Esta jugada tenía una pinta formidable desde el arranque. Aprovechando muy bien el rebote. Y superando las expectativas, ¿eh? Yo esperaba, sinceramente esperaba que nos costara más trabajo la liga. Pero estamos haciendo muy bien en la rotación de jugadores. Ganando más jugadores jóvenes. Para que puedan rendir en los partidos. ¡Upa! Mira nada más, papá. ¡Qué baile! ¡Uy! Se nos fue, se nos fue. Vámonos. Mira, dos minutitos. Nos vamos con el primer tiempo. Vamos a ver cómo van a estar los cambios. Mira, podemos cambiar a Ormeño. Pero quiero que haga su hot-trick. Mmm, 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 mmm. Yo creo que así nos vamos a quedar. Vamos a ver si más tarde podemos cambiar a algún jugador. Vámonos. ¡Golazo! Mira nada más cómo la bajó Martínez. Vamos a ver esa repetición ya. Que, mira nada más. ¡Pum, papá! La controló bien y así como venía. ¡Eso! Ahí está, un buen ángulo ahí. Y le estamos pegando al Chivas, señores. Con lo que traemos, le estamos pegando al Chivas. Mira nada más. ¡Eso! Provocamos el tiro de esquina. ¡Muy bien! Hace un cambio. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. Hace un cambio. Entra Macías. Uy, casi Y otro tiro de esquina ¡Tírale! ¡Tírale! Hijo, otra vez creo la tapó No sé si la alcanzó a tapar No, no la tapó Fue un mal disparo Falta No hay nadie Sí Nadie estaba Nadie estaba adelante ¡Opa! Ahí, eso Ataca Vamos, 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 vamos Recuerda que si te gusta este tipo de contenido Me ayudas muchísimo con suscripción al canal Para traer más contenido como este ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a hacer el cambio de una vez, vamos a hacer el cambio de una vez Vamos a hacer el cambio de una vez Se nos acaba de lesionar un delantero ¿A dónde? ¿A dónde, papá? ¿A dónde? Eso, 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 bien, 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 bien Córrele, 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 papá Ahí, mira No, en el medio Agárrala Bájala Eso 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 Este Ah, no puede ser Nos la quitaron fácil Bueno, eso es Uy, 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 se nos fue Oh, qué buen control del balón Ya, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¡Pum, papá! Esa es tuya, esa es tuya, esa es tuya Vaya regalito que le han dejado la defensa Saque de banda Brizuela Entra ángulo Y se va a Brizuela Vámonos a este lado Mira, tenemos ya controlado el partido No puede ser Aunque la posesión no tiene más Más el Chivas que nosotros Y vamos ganando ¡Ay! ¡Eso! Eso, a meter miedo A meter miedo al Chivas ¡Este muchacho ni con la mano da una pelota bien! ¡Hombre! A ver ¡Uy! Nos entregamos en el medio campo Va a aprovechar el momento para irse por la banda ¿A dónde? ¡Qué golazo, señor! ¡Señores! De Alan ¡No, hombre! ¡Se termina el partido! ¡Le ganamos a las Chivas! Vamos a ver cómo nos va En la tabla de posición Vamos en primer lugar Con 13 puntos Y el Pumas con 11 puntos Vamos a rotar la plantilla Ahí está Tenemos que sacar al jugador lesionado Ok Ahora nos toca Contra los Xolos Vamos a ver Recuerda que si te gusta este tipo de contenido Me ayudas muchísimo Suscribiéndote al canal Para traerte este tipo de contenido variable Traemos de FIFA Traemos de Fortnite Y traemos de Pokémon Nos toca jugar en casa ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Los Xolos! ¡Vámonos! ¡Cubre el balón! ¡Bien, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Córrele, papá! Es tuya la banda, señores ¡Uy, bien! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Pero qué mal centro Sí, si tenías que presionar ahí ¡Ah, se me fue el balón! ¡Qué buena! ¡Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota! ¡Uy, uy! ¡Me estorbó, me estorbó, me estorbó! También estorbamos al defensa Así como va Así como va ¡Golazo! La empujó nada más Escoto Empújala, papá Métela Mira, papá Métela ya nada más ¡Uy, qué buen recorte! ¡Vámonos! ¡Hijo! Vamos a esperar a que lleguen más personas Y damos mal el pase A ver, medio campo, eso ¡Uy, uy, uy! La comprometimos Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Mira de este lado, papá No, bueno, te la di Como bandeja de oro Y la desperdicias, compadre Uy, es que esos Como que todavía no reaccionan los jugadores Al momento de pasar el balón Al momento de recibir el balón Más bien ¡Vámonos! Por la banda, papá ¡Te ganan correr, papá! ¡Vámonos! ¡Uy, frenala! ¡Y ahí va el pase! ¡Hijo! Orozco Orozco Le metimos con la Orozco Lesionado Paves ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¡Uy, qué golazo! Se aventó Dejó el huecote ahí La defensa Muy bien Recuerda que si te gusta el canal Suscríbete Me ayudas muchísimo Para poder Traerte más Este tipo de contenido A mí me ayudaría bastante Tú te entretienes Y nosotros crecemos En el canal ¡Olé! Mira, papá ¡Uy! Casi te la daba ¡Vámonos! Se la quitamos ¡Hijo! ¿Vieron cómo tienen suerte? ¡Uy! Nadie entró A ver Sí Con PERS ¡Hijo! Aguilar Vean nada más Cómo le dejaron el huecote Y no definió bien Cúbrela Cúbrela Mira, papá ¡Ah! La tapó Bien Nos vamos Al medio tiempo Nos vamos Al descanso Más bien Escoto está un poquito Cansado Corral está muy cansado Vamos a ver si podemos cambiarlo Sí Metemos a Paganoni Creo que con eso Hasta ahorita va a estar bien Está todo listo Se va a hacer el cambio Arranca ya La segunda mitad No hagas Sufrir la gente Señor árbitro Que suene el silbato Hijo Casi Se la daba Casi ¿A dónde? Mira Sí La leí bien ¡Ah! Aquí en el centro Aquí en Centro Vámonos al centro Se me fue Se me fue el balón ¡Ah! ¡Qué buen recorte! Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Guzmán Quítese 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 Con algo No está a gusto El técnico Mira papá Solito ¡Ay! Tapó bien El portero Bien Nada Nada Todavía No puede ser Se me está Complicando Un poquito Nada más Vamos a ver Minuto 64 Llevamos dos goles Aún así Lo que me preocupa Es el control Del balón ¡Uy! Sí Cabezazo Y golazo Golazo De Martínez No 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 debe De haber remontada No 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 Ahí está Señores Qué golazo Pero Pero qué golazo Toda la jugada Papá Pum Pum Mira nada más Qué buen pase Qué buen pase Pase Ok, podemos estar un poquito más tranquilos Nada más es Controlar el balón Ver en dónde se puede abrir En una apertura ¿Cómo se la dan al portero así? No, ¿cómo me tiraron? Dale, yo bien al jugador No puede ser Se le fue el jugador Vamos A ver si se la quitamos No, bueno Todavía se siguen haciendo bolas Uy, tranquilos Vamos para arriba Falta Falta y vamos a hacer un cambio Tenemos un medio izquierdo A ver, entonces es aquí Tampoco acá Pues se me ocurre así No tenemos delantero No sé por qué Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ole, papá Mira nada más Eso Uy, 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 uy Arriba Eso Correa, corre, va a correr Bien Bien por la banda Ah, faltísima Sácale la roja, señor Sácale la roja Vamos a ver la repetición Miren nada más Qué puerco Cuatro minutos Cuatro minutos Mira, pase aquí Desgarro Y ya justo cuando terminamos el partido Le ganamos a los Xolos No lo puedo creer, eh No lo puedo creer A ver, vamos a ver Nos tocaría contra el azul Ojo ahí Para el próximo capítulo Va a ser contra el azul Vamos a avanzar en el tiempo Y en América Ya jugó su partido séptimo Y va en primer lugar Nosotros tendríamos que ganar Para poder estar en primer lugar todavía Vamos a ver las posiciones Los últimos lugares Están las Chivas Y el Necaxa Como último lugar Ahora Como goleadores Ángel Mena Con siete goles Juan Dineno Con seis goles Y Kardec Con tres goles En los mejores acuerdos Es Dybala Se va al Arsenal Zaha Nunca lo he visto Ese equipo Y La Cassette Se va del Arsenal Ok Pues bueno Espero que te haya gustado El contenido A mí me encantó Estar cubano Con ustedes Así que nos vemos En un próximo video Chao